Presentamos a Global Taxi, tu empresa de confianza en la compra y venta de licencias de taxi. Te ayudamos a comenzar un nuevo trabajo donde seas tu propio jefe. Nos dedicamos al asesoramiento e intermediación en la compra y venta de licencias. Somos honestos y transparentes. No especulamos ni incrementamos los precios de venta fijados por nuestros clientes. Te conseguimos la mejor financiación. Nuestros principios se basan en dar un 100% de satisfacción a los clientes. Con profesionalidad de empresario a empresario. Contacta con nosotros. En Global Taxi, tu satisfacción es nuestra satisfacción.